Muchas gracias, acérquense a los micrófonos. Como una entrevista normal. Yo sí, ¿y usted? Doña Milagro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Como ustedes saben, venimos de una reunión del gabinete y la vicepresidenta va a decirles algo, a compartir unas noticias que tenemos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Milagro. Muchas gracias a la prensa que siempre nos acompaña. Y sobre todo cuando nosotros podemos transmitirle a todo el pueblo dominicano noticias favorables. En esta ocasión, pues nos hemos reunido el Gabinete de Salud por instrucciones del presidente Luis Abinader para tomar la siguiente decisión que queremos informar a todo el pueblo dominicano. Dada la situación mundial, el comportamiento del COVID-19 y nosotros atentos a lo que es la salud y la prevención para, de una vez y por todas, protegernos 100% contra el COVID-19, pues se ha decidido el poder ofrecerle a todo el pueblo dominicano una tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Esa tercera dosis será aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta a la que ya se ha recibido. Eso es una noticia realmente que nos llena de más esperanza, de más alegría, pero sobre todo de más cobertura, de más protección cuando estamos escuchando que en otros países pues ya ha llegado una serie de variantes y de COVID-19 distinta, en este caso, lo que son diferentes cepas. Por eso nosotros estamos previendo y adelantándonos para que todos nosotros podamos estar más protegidos luego de esa segunda dosis, una tercera dosis que sea distinta al mes de mínimo, al mes de haberse aplicado esa segunda dosis. ¿El gobierno dominicano contempla tomar alguna acción para evitar que entre la variante delta al país? Precisamente hoy el presidente que encabezó la reunión del Gabinete de Salud en donde tomamos esas decisiones, pues se estará reuniendo con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas que sean necesarias y así también protegernos de evitar o minimizar el riesgo de que esa nueva cepa entre a la República Dominicana. ¿Hay garantía en el país de que lleguen las vacunas suficientes para vacunar ya la cantidad de personas que sí ha recibido la segunda dosis? Sí, claro. La segunda dosis está siempre, siempre garantizada que nosotros la guardamos. Sin embargo, para la tercera dosis, pues ya se están haciendo y se han hecho toda la diligencia necesaria para que realmente sigan llegando las vacunas. Mañana, también eso es otra noticia de alegría, pues seguiremos recibiendo mañana 208 mil vacunas Pfizer. Y el próximo viernes también, luego en julio, pues ya se acelerará la cantidad de dosis Pfizer que seguiremos recibiendo, al igual que como ya anunció el presidente Abinader, en julio estaremos recibiendo 5 millones más de dosis Sinovac. Esta presidenta, en esto con relación a las críticas que ha recibido el nuevo estado de emergencia que ha solicitado el Poder Ejecutivo, ¿tienen ustedes contemplado otras medidas que no sean en el estado de emergencia, el toque de queda, porque la población entiende que no está dando resultado, porque a un año y pico de estar en un toque de queda, en el estado de emergencia, continúan los contagios? Claro que sí. Fíjate, sí ha dado resultado. O sea, estamos nosotros aquí acompañados de los científicos, los médicos dominicanos que nos han acompañado a través del Gabinete de Salud, en lo que ha sido el seguimiento y el combate contra el COVID-19. Las medidas que se han tomado de restricción, las medidas que se han tomado hoy, por ejemplo, esta noticia que estamos dando acerca de continuar fortaleciendo la vacunación en la República Dominicana, es respuesta muy positiva para que nosotros en la República Dominicana hoy gocemos prácticamente de una apertura normal y natural y de nosotros seguir desarrollando, avanzando la economía y protegiendo la salud. Presidente, por relación a cada tiempo que llegó ayer, ¿cuál es el objetivo que está con relación a esas partes? Ah, sí, claro. Ayer nosotros recibimos, gracias a Dios, también 478 mil dosis de AstraZeneca. Eso, bueno, pues ya empezaron a llegar, gracias a Dios, eso pertenece al convenio que nosotros sostuvimos con ellos por un total de 10 millones de unidades. Es el primer cargamento que llega y esperamos que sigan cumpliendo con lo establecido para nosotros seguir vacunando de manera satisfactoria a todo el pueblo dominicano. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes. A celebrar la tercera dosis. Gracias. Gracias.